Cuando adquieres un nuevo Mac, el asistente de configuración te ayudará a configurar tu conexión a Internet, las cuentas de mail y otros ajustes básicos para que puedas empezar a utilizar tu Mac directamente. Este vídeo te ofrece una breve introducción a los aspectos básicos. Todo empieza en el escritorio. Hazte la idea de que el escritorio de tu Mac es como un escritorio real donde tienes a mano todo lo que necesitas. En la parte inferior del escritorio está el Dock, que te da acceso rápido a tus aplicaciones y a tus archivos. Para abrir cualquier elemento, haz clic en él. Este es el icono del Finder, que te muestra todos tus archivos y te ayuda a encontrar cualquier cosa en el Mac. Y aquí está el Dashboard, con widgets muy prácticos como la calculadora, las páginas amarillas, la bolsa, el tiempo y la cartelera. Además, tú puedes añadir los que más te interesen. Luego tenemos Mail, el navegador web Safari, iChat para tus chats de texto o vídeo, Agenda, iCal, Vista previa para ver archivos JPEG y PDF, iTunes, iTunes, Fotoboz para sacar divertidas fotos y grabarte a ti mismo con la cámara iSite integrada, iFoto para guardar todas tus fotos digitales, iMovie, GarageBand para componer música, Time Machine para hacer copias de seguridad y encontrar archivos anteriores y las preferencias del sistema. A la derecha, encontrarás las pilas. Una pila es una carpeta con los elementos que más suelen utilizarse a la que accedes al instante desde el doc. Tu Mac viene con tres pilas predefinidas, una para aplicaciones, otra para documentos y la última para descargas. Cuando descargas algo de Internet, como un PDF, este pasa automáticamente a la pila de descargas. Puedes ver lo que hay en una pila haciendo clic en ella y después elige lo que quieras abrir. En la parte superior está la barra de menús, que cambia según las aplicaciones que estés utilizando. Haz clic en cualquier elemento y verás una lista de comandos. También verás que en el extremo derecho de la barra de menús, hay menús de estado para funciones como el sonido, la fecha y la hora, la conexión Wi-Fi o tu estado en el chat. Veamos el Finder con más detalle. Es el modo de acceder a todo lo que tengas en el Mac. Puedes abrir una ventana del Finder haciendo clic en el icono del Doc. La barra lateral de la ventana del Finder te facilita la navegación. Haz clic en un icono para ver los archivos y carpetas disponibles. Puedes elegir si prefieres verlos como iconos, lista, columnas o incluso en CoverFlow. Utiliza Vista Rápida para obtener más información sobre tus archivos. Pulsa la barra espaciadora y con Vista Rápida podrás ver su contenido sin abrir ninguna aplicación. Con el Finder es muy fácil crear carpetas nuevas, cambiarles el nombre y mantenerlo todo organizado como prefieras. Usa Spotlight para buscar cualquier cosa que tengas en tu Mac. Escribe lo que estás buscando y Spotlight te mostrará todas las coincidencias, incluidos mensajes de correo electrónico, fechas de iCal y páginas web que hayas visitado. Y de hacer operaciones matemáticas sin abrir la calculadora. En el Mac, obtener ayuda es cuestión de hacer clic. Con los amplios menús de ayuda incluidos en cada aplicación, si haces una pregunta, encontrarás la respuesta enseguida. Por último, en el sitio web de ayuda de Apple, encontrarás foros de debate, manuales y respuestas a las preguntas más frecuentes. Todos los nuevos Mac incluyen AppleCare, con asistencia técnica por teléfono y cobertura mundial de reparaciones. Gracias por ver el video.